Estoy dando clases también en la Universidad de Escobar y después doy clases acá a los compañeros nuestros. ¿Qué dicen tus alumnos? ¿Qué vínculo tenés con los alumnos? Muy bueno, muy bueno, muy bien. Porque hablo sobre la historia de Tupacamar, sobre la construcción, sobre quién era Tupacamar, ¿sí? Y ahí a veces metemos algo de reforma laboral, ¿no? Metemos en todo un poco. ¿De qué materia, Milagro, das clases? Hay una diplomatura que es la de Tupac Amaru y bueno, desde ahí lo arrancamos con este, va a ser el segundo año que nosotros estamos trabajando con esto, ¿no?